Sí, exactamente. Bueno, como ya hace varios años, la provincia destina lo que es el FODEMEP para reparaciones de las escuelas. Villa Udoro, en este caso, tiene 13 escuelas a cargo, lo cual es mucho para un municipio. ¿Tres? Tres escuelas a cargo. ¿Incluye los rurales? Incluye cuatro rurales. La verdad que es mucho, es uno de los municipios que más escuelas tiene. Y bueno, uno trata de distribuir las tareas en las diversas escuelas, ¿no es cierto? Hay tareas menores, permanentemente, y después son algunas un poquito más grandes, ¿no es cierto?, que requieren más tiempo. ¿Los fondos que suministra la provincia se adecúan a las necesidades? Sí, sí, por el momento sí. Generalmente vienen vencidos ya, o sea, atrasados, pero uno con los fondos que está mandando la provincia se puede arreglar para hacer las obras, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando las obras son grandes, requieren una autorización especial, ¿no es cierto?, como fue el caso cuando hicimos los baños de la granja, o bueno, o algunas otras tareas. Sí requieren una autorización especial por parte del FODEMEP, pero sí, por el momento los fondos alcanzan para las reparaciones que realizamos. ¿Cuál es el estado de los edificios en general de las escuelas rurales? Bueno, en general, el año pasado se hicieron muy pocas reparaciones, así que este año decidimos comenzar al revés que otros años, comenzamos por las rurales. Si bien no desatendimos las de acá, las de la localidad, con las tareas menores, para que pudieran comenzar las clases, que fundamentalmente son reparación de baño, reparación de canillas, bueno, instalación eléctrica. Pero decidimos comenzar por las escuelitas rurales, atenderlas primero a ellas y luego continuar con las tareas más grandes de acá, de la localidad. En general, bien, las escuelas, ya hemos, esta semana, bueno, nos atrasó la lluvia, empezamos con la escuela donde está Fátima Castelo, nos atrasó la lluvia, así que Villa Moderna. Estaremos, calculo que el lunes que viene allá, o si podemos mañana, y el lunes también comenzamos con la nacional. Son las dos últimas escuelas, las otras dos ya están terminadas en condiciones. En general, filtraciones de techo, pintura, alguna reparación sanitaria, pero en términos general están muy bien. Salvo la nacional, que el año pasado se nos complicó mucho por el tema de las inundaciones, que era muy difícil acceder a las escuelas, que requiere un poquito más de tareas, pero es una escuela que de todos modos está preparada para dar clases perfectamente y una escuela segura. Pero bueno, se nos habían atrasado las tareas justamente por eso. Lo que tiene que ver con limpieza de predios, ya lo hicimos a comienzo de año, y bueno, en general las escuelas están bien, con algunas tareas que realizar, pero son tareas menores que no impiden el dictado de clase. En cuanto a las escuelas, ¿se ha conocido la información, por lo menos periodísticamente, de la transferencia de los auxiliares a los municipios? ¿Sabes algo de esto? Sí, no es mi área, no es cierto, pero sí tengo entendido que estaba esa intención por parte de la provincia. Creía que todavía no hay notificación, o al menos no en mi área, no es cierto. Supongo que es una buena medida, no es cierto, así que bueno, estamos a la espera de las notificaciones. ¿Dentro de obras públicas que no tienen que ver con las escuelas, en qué se está trabajando? Bueno, casualmente estamos esperando la llegada de Asilio para la semana que viene poder entregar una vivienda, una vivienda más en Barrio Norte, y la reparación de otra vivienda, de una familia que necesitaba finalizar un sector de la casa. Así que bueno, lo estamos esperando él para la entrega de estas obras. Y bueno, por otro lado, comenzando, ya terminamos lo que es el cercado y la limpieza del predio, para comenzar con el Aurora, que es la salita de tres para el Merceditas. Así que bueno, espero que, calculo que hoy o mañana ya me junto con el constructor para que comiencen las obras la semana que viene. ¿Llegarán a julio? ¿Con el aurora terminada? Sí, 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 llegamos a julio. Hemos llegado siempre, esperemos que con esta también, pero sí, las fechas dan, salvo que pase el tiempo que nos acompañe, pero calculo que vamos a estar bien. ¿Terminal de ómnibus? Terminal de ómnibus, bueno, terminando de hacer lo que tiene que ver con el diseño, bueno, se definió, habíamos entrado en duda si nos convenía ejecutar una obra nueva directamente o reparar la que estaba. Finalmente se decidió, como había planeado Silvio, remodelar la actual. Así que bueno, estamos finalizando lo que es el proyecto, con algunas modificaciones que tuvimos que hacerle, y bueno, comenzando este mes que viene ya directamente con esa obra. ¡Gracias!